Y hablamos de gripe, de la gripe aviar y de, bueno, la transmisión a mamíferos y el peligro que ésta representa para el ser humano, la posibilidad de que pueda haber una transmisión de gripe aviar a seres humanos. ¿Es real? ¿Estamos cerca de esa posibilidad? ¿Hay preocupación? Bueno, el antecedente de la pandemia. Ya recibimos para analizarlo a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, Vero. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, a propósito de la gripe aviar, la OMS dijo que en este momento la probabilidad de que motorice una pandemia es baja, pero que no se puede descartar. Y el Ministerio de Salud de la Nación y el SENASA comunicaron a los equipos de salud humana y animal y ambiental que refuercen la vigilancia en gripe aviar. ¿Por qué? Se está expandiendo mucho y muy rápido en todo el mundo. Llevan contabilizados 430 brotes, entre brotes en aves de corral y en aves silvestres. Y además, todo el tiempo estamos viendo que se detectan casos en mamíferos, por ejemplo, en bisones, en Dinamarca, en lobos marinos y focas, en la costa oeste de América del Sur. O sea que realmente en Estados Unidos, en toda Norteamérica, hay un brote muy extendido y muy grande de gripe aviar, especialmente en aves silvestres, que lo vienen detectando desde el año pasado. Y los especialistas están muy preocupados porque en lugar de autolimitarse y de disminuirse, parece que se sigue propagando y muy rápido. Exacto. Hablábamos fuera de aire del antecedente claro del COVID que arrancó aparentemente en animales. El caso de la gripe porcina o gripe A, la epidemia que es cerquita, en 2009. Con lo que está bien en este sentido que haya una vigilancia y probablemente un poco más intensa también. Exactamente. Lo importante, como no se pueden limitar los brotes en animales silvestres, en animales de cría, las aves de corral. Pero como es muy difícil limitar en la naturaleza la circulación del virus, lo que aconsejan los especialistas es esta vigilancia, si se puede, bien estricta, aunque es muy caro hacerla, pero hacer la vigilancia insume muchos recursos para por lo menos saber por dónde está circulando el virus. ¿Y en Argentina cómo estamos? ¿En cuanto a las alertas? Por ahora, Argentina está libre o no se detectó ningún caso de gripe aviar, ni en aves silvestres, ni en aves de corral. Los casos en humanos son muy, muy, muy escasos, no en Argentina. Se detectó un caso en abril de 2022 en Estados Unidos y otro caso en un ser humano en Ecuador, ahora en enero de 2023, pero no se detectó transmisión de persona a persona. Pero como decíamos, la pandemia famosa, la que se llamó la gripe española, que no era española, que se desató en 1918, comenzó en un virus aviar, también la porcina tiene como antecedente un virus aviar que se recombinó en cerdos, así que hay que estar alerta y vigilantes. Gracias, Nora. A vos. Seguimos.